El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, invitó a los poblanos a participar en la jornada electoral. Asegura que no hay focos rojos en la entidad, por lo que confía que este proceso dominical va a transcurrir en calma. Va a ser una jornada laboral en paz. Tiene mucho que ver con los actores. El llamado es a que se respete la fiesta democrática, que haya paz, que la gente salga a votar. Ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Hoy, gracias a Dios, ya se acaba este tema y esto va a permitir que la ciudadanía reflexione. Y reitero que por parte del servidor tengan claro el respeto total y decidido a la decisión que tome el pueblo.